El hecho de que Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos coopere en este desarrollo, esta acción y que emerja un submarino nuclear en el mar caribe colombiano es una muestra de confianza. Confianza en las capacidades de nuestra Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país. Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país. El ámbito de la OTAN, en el caso de Colombia como país global socio de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, que busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas. Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país. Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país. Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país.